¿Dónde estarán los recuerdos del pasado? Y ya no están, solo se han quedado los malos Dime si hoy se para de nuevo el tiempo Dicen por ahí que el tiempo malo va lento Va lento Contento, aunque desgarren los vientos Intento, mantenerla ya ardiendo Que me ando, todos los malos recuerdos A salvo Ah, ardiendo ¿Qué quieres que te diga si su cara me da vida? Y es que tenerla me duela y la busco por la esquina Y no, no la veo Si mi mente la olvida y se me abren las heridas Y al pensarme cara a cara cada momento suicida Y no, no la veo Y ahora sé que todo es tiempo Que todo lo borra el recuerdo Que tú y yo no somos nada Que todo se quedan palabras Dime corazón De que coro el viento Si va rápido o va lento Y ahora sé que todo el tiempo detrás de ti ¿Qué quieres que te diga si su cara me da vida? Y es que tenerla me duela y la busco por la esquina Y no, no la veo Si mi mente la olvida y se me abren las heridas Y al pensarme cara a cara cada momento suicida Y no, no la veo No, 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 no la veo No, no, no No, no, la veo No, no, la veo No la veo, no la veo No la veo, no la veo No, 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 no